Música Generar economía social o de mantenimiento es el objetivo de muchos ayuntamientos ante la situación que viven cientos de familias y una de las salidas ante la imposibilidad de un contrato laboral es la de los huertos sociales urbanos para que al menos ellos cosechen parte de los alimentos que consumen y esto es lo que ha puesto en marcha con notable éxito el Ayuntamiento de Granadilla durante los últimos dos años Unas 40 personas, madres y padres de familia, jóvenes en desarraigo social o jóvenes emprendedores y jubilados se han hecho cargo de unas 25 parcelas de unos 80 metros cuadrados cada una que el Ayuntamiento ha acondicionado tierra, agua dentro de un gran invernadero y que ellos han trabajado bajo la dirección técnica y formativa del ingeniero agrónomo Héctor García siempre en cultivo ecológico donde son ellos los que preparan el propio compost La iniciativa formadora y emprendedora también ha traído consigo que dos jóvenes se hayan dedicado a poner en producción sus propios terrenos, abonados o propiedades del banco de tierras del municipio y cuyos productos venden en el mercadillo del agricultor de Granadilla de Abón Bueno, yo creo que no podía tener mejor uso este espacio, esta finca municipal que la habilitación de estos 23 huertos urbanos para las familias granadilleras Estos últimos días hemos podido ver la cara de las familias cuando llegan a recibir el huerto y las caras de ilusión lo dicen todos y después los resultados también hablan por sí solos Cumple muchos objetivos, hay quien lo foca desde el punto de vista formativo cómo aprender a cultivar desde los preceptos de la agricultura biológica hay quien lo utiliza simplemente para llevar a casa la ensalada y llevar a casa el potaje y hay quien lo hace como un método de ocio para entretenimiento Todo vale, todo vale por el fomento de la agricultura y en este caso la agricultura ecológica Yo creo que desde el punto de vista de la administración pública creo que es un objetivo que nos habíamos marcado y que estamos cumpliendo El espacio se le cede a los particulares durante un año prorrogable y en ese periodo hay gente que tiene unos resultados fantásticos hay gente que ya ha dado el salto a coger fincas de nuestro banco de tierra y evidentemente hay gente que no la ha cuadrado y se ha aburrido, los menos En este año y pico que llevamos de experiencia han quedado vacíos de los 23 huertos 8 que en estos días hemos vuelto a acceder a particulares, a familias que ya están preparándolos con ánimo y buscando la posibilidad de utilizar las semillas que nosotros mismos les damos formándose con los técnicos que nosotros mismos les proponemos y además con las garantías que supone tener no solo el espacio sino además el agua y las herramientas que es fundamental en la agricultura El primer año más de trabajo digamos de preparación de la tierra y ya después el resto es lo que hemos hecho de cultivo lo hemos recogido bien, algunos problemas con los tomateros pero lo demás está bien con ganas, siempre reestructurado, yo no estoy muy... llevo tiempo pero lo he aprendido digamos todo aquí con los compañeros que me han enseñado ahí abajo también y un poco lo que también me va diciendo el monitor que es estoño donde vamos encontrando espacios es donde vamos sembrando más lo que por temporada el huerto ha dado lechugas, calabaza, pimientos, tomates, hierbas aromáticas, perejil, cilantro y bueno tenemos flores también que es bueno para el huerto ecológico y bueno ahora mismo lechugas, acelgas también y bueno un poco de todo lo que es las verduras en temporada una experiencia estupenda es de levantarme por la mañana nada más que pensando un poco viendo cómo va creciendo el día a día Lo más fácil digamos que ha sido el trabajar con personas que estaban ociosas que necesitaban una actividad, necesitaban un objetivo, una motivación de área entonces con esas personas ha sido muy fácil trabajar independientemente de que teníamos perfiles muy variados personas que no estaban acostumbradas para nada a recibir conocimientos teóricos que eran necesarios, no sabían nada de agricultura o sí pero tenían diferentes niveles y muchos de ellos hasta venían de otros países no estaban acostumbrados ni conocían el clima, la zona, los cultivos, las plagas y los problemas futuros que se iban a encontrar pero tenía una motivación muy grande entonces por esa parte la motivación fue lo más fácil y sobre todo el resultado final de ver cómo algunos de ellos han continuado y han perdurado a lo largo del tiempo y hasta han llegado a insertarse a nivel profesional eso es lo más fácil, lo más difícil pues lo más difícil ha sido a veces la continuidad de ciertos huertos que han empezado con muchas ganas, con mucha voluntad pero después se han ido difuminando en el tiempo los conocimientos que se le han transmitido no han llegado a aplicarlos con éxito y han tenido que abandonar pero bueno, esa desventaja ha sido los menores es por eso que entre esos y otros que se han incorporado al mercado laboral y por lo tanto no podían optar a tener un eco huerto han sido las ocho nuevas incorporaciones que dos años más tarde tenemos se han abierto las nuevas inscripciones y ha quedado una lista de reservas por lo que vemos que el futuro está garantizado independientemente de que la continuidad de algunos de los adjudicatarios pues por motivos que ya comentamos de que puede ser diserción laboral o por desconocimiento de la agricultura y no siempre es fácil y algunos pues por desmotivación lo van dejando pero hay una lista de reservas bastante importante donde siempre la continuidad del uso de estos eco huertos está garantizado centro de formación de las crucitas también actualmente estamos desarrollando un proyecto de formación y alternancia con el empleo a través de los fondos sociales europeos mediante el servicio con el empleo y el ayuntamiento de Granadilla donde formamos a 15 alumnos también pero bueno, aparte de ese proyecto esto se beneficia porque la finca de las crucitas es una finca municipal tenemos una planta de compostaje nosotros realizamos compost que se puede también, parte de ese compost lo pueden utilizar con materiales reciclados de la poda de los jardines municipales y bueno, el proyecto que tenemos pues en ese aspecto realiza pilas de compost, realiza el compostaje y se le puede proporcionar a estas personas también un abono orgánico que es fundamental en la agricultura ecológica que estamos en el ambiente de lactancia en el ambiente